Es mejor despedirnos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos tú y yo Sin rincores ni agravios Hoy te extiendo mi mano Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos los dos Música Y quisiera marcharme Marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torturé Mañana Mañana Dame pues alegría Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos los dos Música 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 Música